Uno de los puntos importantes es que hemos escuchado la parte únicamente política de la recuperación de la crisis, pero la realidad es que no tenemos una opinión científica clara y precisa del momento en que se vive. Hemos visto cómo van y vienen cifras. Un día amanecen con una cifra en el tema de infectados, con el tema de defunciones, otro día amanecen con otra. Y la realidad es que hoy no tenemos una precisión sobre lo que en realidad estamos viviendo en el tema de salud. Por otro lado, también se ha quedado de ver mucho en un plan económico para la recuperación y el salvamiento de los empleos y de las empresas. Mucho hemos pedido que se activen sistemas o mecanismos para que tanto los empresarios, las de las micro, medianas y medianas empresas, que son los que sostienen el 90% de la economía en México, tengan algunos incentivos fiscales, tengan algunos diferimientos en pagos de impuestos, tengan la disminución del impuesto sobre la renta, tengan la disminución en el pago o la exención del pago de energía eléctrica. Y sin embargo, todo esto parece que al gobierno federal no le interesa, lo único que él está esperando recaudar, que no sabemos de dónde lo va a hacer, porque las empresas están cerradas, y pues prácticamente los está dejando a la deriva. Sabemos que, bueno, tiene programas el gobierno federal en el tema de adultos mayores, en jóvenes sin empleo, en las personas con discapacidad. Ciertamente esos programas existen en gobierno federal, pero no se ha dicho qué se va a hacer con estos más de 700 mil desempleados que se han generado desde Abil, y los que todavía se pudieran estar generando en el mes de mayo y junio, derivado de que, pues bueno, esta reactivación económica que pretenden hacer será de manera paulatina, y no tenemos la idea de qué va a pasar con aquellas micro, medianas, micro, pequeñas, medianas empresas, que estarán en condiciones también difíciles económicas durante los meses posteriores. Sabemos que el tema de la reactivación es importante, sin embargo, no debe de dejar de ir de la mano con la atención del tema de salud, y hay que reconocerlo también, todavía existen graves deficiencias en el sector salud, en materia de insumos, en materia de equipo médico, en materia del propio personal que trabaja en las instituciones tanto públicas y privadas, atendiendo la contingencia y también otra serie de enfermedades que también tienen que seguir siendo atendidas y que, sin embargo, no se ha resuelto tampoco esta condición. Entonces, creo que es un tema que se tiene que estar dando con mucha atención, y por eso también es importante que el Congreso también estemos de manera permanente trabajando. Nosotros tenemos que estar al pendiente de la transparencia, la rendición de cuentas, es la fiscalización de los recursos que el Gobierno Federal está aplicando con motivo de la contingencia, y que hoy por hoy no vemos claridad hacia dónde se están dirigiendo todos esos residuos. Entonces, creo que es importante también que desde el Congreso, ahora en la Comisión Permanente, pues se esté reactivando las actividades como Cámara para poder dar seguimiento a este tema tan importante y que afecta a todas las familias en México. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.